¡Hey! ¿Qué pasa Playmob enganchados? Bienvenidos al canal del Playmobilizador donde los adultos nunca dejamos de jugar porque somos como niños Sois muchos los Playmob enganchados que me enviáis fotografías de vuestros dioramas y de vuestros trabajos de vuestras colecciones también me mandáis fotos cada vez que ponéis por práctica algunos de los tutoriales que tenemos en el canal y hoy os voy a mostrar el diorama de un Playmob enganchado de un compi de afición y se llama José Tarifa también conocido en el famoso foro de Playclicks como Cosmic Baby y nuestro amigo José se ha ido a exponer este diorama a una expo fuera de España para ser más concreto a Francia a un pueblo llamado Les Mates perdón por mi francés sureño y bueno nos ha mandado varios vídeos y fotografías de este diorama ambientado en el universo del Señor de los Anillos y José nos ha mandado este vídeo porque gracias a uno de los tutoriales que hicimos en el canal para ser más concreto este de por aquí arriba el de cómo construir una casa para Hobbits pues pudo hacer una parte de su diorama que ya sin más preámbulos os enseñamos así que ¡dentro vídeo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.